Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo ver a quién has dejado de seguir recientemente en Instagram, es decir, ver el listado de las últimas cuentas que has dejado de seguir en Instagram. Esto funciona del mismo modo ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Para ello lo que deberemos hacer es irnos a nuestro perfil, abajo a la derecha, y ahora pulsaremos encima de las tres rayas que aparecen arriba a la derecha. Una vez estemos dentro del menú de la configuración, pulsaremos encima de tu actividad. Deslizaremos hacia abajo del todo y pulsaremos encima de descarga tu información. Se nos va a abrir el centro de cuentas, pulsaremos descargar la información, descargar toda la información disponible, y ahora podremos seleccionar si queremos que se descargue en este dispositivo o transferirlo, por ejemplo, a un correo electrónico. Yo voy a escoger la opción de descargar en el dispositivo, le damos a siguiente, y aquí podremos escoger el intervalo de fechas, por ejemplo, solo durante la semana pasada o los últimos tres meses, y le damos a crear archivo. De este modo se nos va a descargar a nuestro dispositivo un archivo con toda la información de nuestra interacción y nuestra actividad en Instagram, y una de la información que nos va a aparecer es toda la gente que hemos dejado de seguir. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.